¿Me estáis grabando? Sí. ¿Estás sopeado? ¿Se nota algo sopeado? No, ya tanto. Ah, te espérate, ¿eh? Sí. Así está temprano. ¿Qué hace el culiado, bueno? Milo, ¿qué se siente tener 5 kilos menos de nuevo? Estupendo. ¿Qué ha peleado esto? Diálogo. Diálogo. Mira, las expectativas, la verdad, se pudieron consolidar. O sea, francamente, puedo decir de que aprenderse... ¿Cómo se llama la misión? ¿Al frente de la verdad? Una experiencia, la verdad, una experiencia y muy gratificante por haber verla a mí y a mí. Eso, les mando un beso y chao. ¿Cómo se da playa esto, por favor?